La trilla Yegua Suelta es una tradicional actividad campestre que por años se ha realizado y que hoy busca expandirse por diversos puntos de la región, como una forma de mantener viva la cultura huasa. Es por eso que en el sector de Sertenejas se realizó por primera vez esta actividad, la cual se hacía en el sector de Coibungo y que hoy busca expandirse. Es una tradición que viene siguiendo, quieren hacer la tradición de Yegua como era antes, antiguamente, los antiguos. ¿En qué consiste esa tradición? Trillar, pesar caballo a la era, trillar, moler la paja. Los artesanos aprovecharon esta instancia para comercializar sus productos y para dar a conocer parte de lo que realizan. Acá encontramos artesanía en greda, bastante típica del sector y que aún existe y pretende prevalecer en el tiempo. Aromos y ruedas enteras de la misma especie. ¿Ah, pero trabajas con arcilla también? Sí, con greda. Por otra parte, hay artesanas que trabajan la madera nativa y con mucho esfuerzo realizan estas maravillosas obras, las cuales se comercializaron durante la trilla. Tenemos copas de madera, copas de madera, tenemos bandejas, todas. ¿Qué tipo de madera trabajas? Son todas maderas nativas, tenemos acaso, alerce, nogal. Sin duda, la trilla es una tradición que pretende revivir y mantenerse con más fuerza que nunca. Además, se replicará en diversos sectores rurales de la región, para que usted y toda su familia pueda disfrutarla.